Carlos Morales 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Vida Solo donde el viento me lleve Cual sea mi destino Volveré yo por ti Espérame Volveré a tu lado Aún con la esperanza De poder regresar Solo donde el viento me lleve Cual sea mi destino Volveré yo por ti Espérame 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 Mi amor Espérame 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 mi amor Espérame 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 Gracias, César. Aún tengo la esperanza de poder regresar, solo donde el viento me lleve, cual será mi destino, volveré yo por ti. Espérame, espérame, espérame mi amor, espérame. Espérame, espérame, espérame mi amor, espérame. Espérame, espérame. Gracias por ver el video. 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 Te quiero, te quiero, ¡Suscríbete Te quiero, mi amor, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, El único amor, el único amor Y que dice Yomi y su amor Tino, en el hermitario Paranero 3 Y como goza Ricardo Garrido Con sabor Te amo demasiado Nací para adorarte Te amo demasiado Nací para adorarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Si no vivo mil años Mi alma es de quererte Si no vivo mil años Mi alma es de quererte Quien pudiera vivir Mil años para amarte Por ti quiero existir Permíteme explicarte Si mil años viviera Mil años te quisiera Mil años te quisiera Si mil años te quisiera 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 Para adorarte, tal vez ni en mil años, ya pueda olvidarte, tal vez ni en mil años, ya pueda olvidarte Quien pudiera vivir, mil años para amarte, por ti quiero existir, permíteme explicarte Si mil años viviera, mil años te quisiera, mil años te quisiera, si mil años viviera Gracias por ver el video Para adorarte, tal vez ni en mil años, ya pueda olvidarte Para adorarte, tal vez ni en mil años, ya pueda olvidarte Te amo, te acuerdas de mí, yo soy el que ayer se marchó Sé que es difícil perdonar, por favor intenta una vez más, solamente quiero tu perdón, haré lo que me pidas por tu amor Te acuerdas de mí, yo soy el que ayer se marchó Sé que es difícil perdonar, por favor intenta una vez más, solamente quiero tu perdón, haré lo que me pidas por tu amor Ven niña, ven, abrázame, ven si te acuerdas de mí Ven y llame, abrázame, ven si te acuerdas de mí Para adorarte, tal vez ni en mil años, ya pueda olvidarte Con cariño Ven y llame, abrázame, ven si te acuerdas de mí Ven y llame, ven si te acuerdas de mí Ven y llame, ven si te acuerdas de mí ¿Te acuerdas de mí, yo soy el que ayer se llamó? ¿Te acuerdas de mí, yo soy el que ayer se llamó? Se marchó, sé que es difícil perdonar, por favor intenta una vez más. Solamente quiero tu perdón, haré lo que me pidas por tu amor. Solamente quiero tu perdón, haré lo que me pidas por tu amor. ¡Suscríbete al canal! Y aquí está el Grupo Inmigilidad, Inmigilidad, Cáunidad. Vamos, ganamos, vale. Con solo una mirada, con solo una palabra, puedes aliviar mis penas. Con solo una llamada, aún de madrugada, me obligas a buscarte. No quiero perderte, ni pretendas dejarme, eres la dueña de mi amor. No quiero perderte, ni pretendas dejarme, eres la dueña de mi amor. Llámame, por favor, búscame, por favor, toma mi corazón. Llámame, por favor, búscame, por favor, toma mi corazón. Con cariño, para las guapísimas, Maribel Alarcón y Susi Díaz, de ritmo tropical, de Canal 7. Con solo una mirada, con solo una palabra, Puedes aliviar mis penas, con solo una llamada, aún de madrugada, me obligas a buscarte. No quiero perderte, ni pretendas dejarme, eres la dueña de mi amor. No quiero perderte, ni pretendas dejarme, eres la dueña de mi amor. Llámame, por favor, búscame, por favor, toma mi corazón. Llámame, por favor, búscame, por favor, toma mi corazón. ¿Y qué dices? No me dices más, 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 no me dices más. ¡Suscríbete al canal!